Tengo un mono en el cuerpo 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 Él siempre me pide más Arrastra mi debilidad por la jungla de cemento Anoche fui al hospital para sacármelo de adentro Pero me arrepentí Porque lo voy a extrañar Tengo un mono en el cuerpo 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 Su gran sensibilidad Estimula el ritmo de mis movimientos Si estamos lejos nos extrañamos Si estamos juntos nos lastimamos Los seres humanos Nos aceptamos como somos Aunque no seamos iguales Los animales Entre el cielo y el infierno Nos quedamos en el limbo Haciendo lo que no seamos iguales Haciendo lo que no seamos iguales Porque la vida es llena Y nada va a detener Este sentimiento Tengo un mono en el cuerpo 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 Pagando entre los espectros Tengo un mono en el cuerpo Busco mi mono en el cuerpo Tengo un mono en el cuerpo Mew me siento fantástico Tengo un mono en el cuerpo Futuro lunático Entre el cielo y el infierno Nos quedamos en el limbo Has sido el fin de la caña Que te ha sido el fin de la caña Para tener este sentimiento Tengo un mono en el cuerpo Tengo un mono en el cuerpo Tengo un mono en el cuerpo Tengo un mono, tengo un mono Tengo un mono, tengo un mono Tengo un mono en el cuerpo 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 Tengo un muro en el cuerpo, este sentimiento Este sentimiento